Se pronostica otro día caluroso mañana, así que manténganse hidratados mientras están en los campos. Están escuchando a Sinvergüenza, su youtuber público a continuación. Está lo más reciente de las aventuras de LadyBoot. ¡Relájate! Estoy relajada, ¿por qué no lo estaría? Eso es lo que me pregunto, ¿estás tensa como un payaso en una caja sorpresa, a punto de saltar? No estoy a punto de saltar, solo estoy un poco… aterrada. Bienvenido a las madrigueras. No aterrada, solo nerviosa. Lo estarías tan bien si conocieras a mi familia. Conozco a tu familia, son buenos animales, además. Soy simplemente adorable. Solo a mis padres, y en ese entonces no eras mi… ¿Sí? ¿Continúa? ¿Tú qué? Mi novio. Eres mi novio. ¿Feliz? De hecho, la respuesta correcta sería… Máquina de amor depravado a la orden. Pero… novio te da medio punto, supongo. Ja, ja. ¿Quieres saber en qué te estás metiendo? Mi abuelo solía decirnos que los zorros eran rojos porque eran creados por el diablo. Diría que soy algo más común calienta motores. Nick, sé serio. Oh, zanahorias, tú sabes que es verdad. Feria del pueblo de Bonnyboro. ¿Ah? No sabía que habría feria esta semana. ¿Ok? Ok, aquí estamos. No hay problema, ellos solo estarán felices de verte de nuevo. No hay problema. Zanahorias, ¿estás bien? ¿Yo? Sí, seguro. Solo estoy un poco… aterrada. Vamos, zanahorias, es tu familia. No les importará en lo más mínimo que estés saliendo con un zorro. Cuando me mudé por primera vez a Zootopia, papá intentó que me llevara un paralizador de zorros. Oh… ah… ¿en serio? Mira, olvida todo eso. Es obvio que tu familia te ama, más que cualquier otra cosa. Y ellos trabajan con un zorro ahora, ¿no es así? ¡Lo entenderán! No puedo, no puedo hacerlo sola. Bueno, entonces supongo que tienes suerte de que tu máquina del amor cuide tu espalda. Compañeros, ¿no es así? Sí, está bien, compañero. Aquí vamos. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Judy, mija! ¡Te echábamos de menos! Nicolás, estoy tan feliz de que pudieras venir. No tan feliz como yo, Von. Oh, ¿está bien si te llamo Von? Solo se puede llamarte escurridizo. Nicolás, veo que Judy por fin te arrastró fuera de casa. Espero que no estén tomando tiempo de un caso importante o algo así, solo para venir a vernos. No, después de este verano no más casos grandes para nosotros por un tiempo. Oh, eso me alegra, ambos están enterrados en trabajo, se ganaron un descanso. ¡Desempacaremos por ustedes en un momento, pero primero! ¡Hey, niños! ¡Vengan y saluden a Nid! Oh, esto es todo. Esto es mi final. ¡Oficial caído! Su cola es muy esponjosa. ¿Y las de tartas también? Ah, sus orejas tienen puntas negras como las de Judy. No se parecen nada aquí, si es algo más largo que un 8 como Travis. En serio chicos, podemos encargarnos, empacamos ligero. No, Judy, lo tenemos. Ustedes dos deberían de entrar y relajarse. Después de lo que han pasado, se lo ganaron. Judy, ¿estas van a tu cuarto o a la habitación de huéspedes de Nick? Ah, de hecho, hay algo que necesito, que necesitamos decirles Nick y yo. ¡Rua! ¡Soy un zorro! Mejor me pule la hora, o no quedará nada de nada de él. Nick, ahora es un buen momento. Ah, sí, ahora que ya no temo a la muerte... Hola, él es Nick. Ah, sí, lo conocemos. Sí, así es, por supuesto. Bueno, él es Nick, y él es, ah, un zorro. Ah, hola. ¡Estás sintiéndote bien, Judy! ¡Has tomado suficiente agua! ¿Bien? Eh, bien, estoy bien, ¿por qué no estaría bien? Hey, esa es mi entrada, hola. Hola a todos, soy Nick. ¡Judy, ¿qué diablos está sucediendo aquí?! ¡Dile no a las drogas! Bueno, como ya dije antes, soy Nick. Soy un zorro... ...y el compañero de su hija. No, no, más que solo mi compañero. ¡Dulces galletas con queso! ¡Es tu novio! ¡Eso es maravilloso! ¡Estaba empezando a preocuparme de Judy fuera a quedar solterona por siempre! ¡Bienvenido a casa, hijo! Judy, tienes que contarme... ¿Dónde conseguiste esa increíble ropa? Francine, un elefante del CPD, ella me regaló esta ropa para mi cumpleaños. La primera vez que lo vi, mi reacción fue de no hay forma de que eligiera esto por su cuenta. ¡Por favor! Lo dice el zorro con camisa pahuayana y corbata. ¡Es un estilo propio, no soy un estigma! Ah, ¿fue algo que dije? No, no, es solo que... Ok, ¿qué le dijo el estambre al estigma? ¿El qué? ¡Me gusta tu estilo! ¿Ah? Ah, chistes de botánica... No, no lo entiendo. Así que, ¿vas a decirnos cómo tú y Nick terminaron juntos? Supongo que fue nuestra primera cita, ¿verdad Nick? Yo no le llamaría una primera cita, definitivamente no era una cita en un inicio. Bueno, fue bastante romántica al final. Solo tú podrías hacer sonar romántico ese fiasco. ¿Recuerdas? Si están besuqueándose de nuevo en mi buzón, llamaremos a la policía. ¡Nosotros somos los policías! Hago en las madrigueras un amor entre especies. Un cómic por Nick, doblado por su servidor sin vergüenza con la coloración de Renata. Ya saben, el link del creador del cómic queda abajo en la descripción. ¡Disfrútenlo! ¡Nit! ¡Hombre! ¡Yo y los chicos dejaremos a las damas hacer su trabajo! ¡Únetenos para un rato de hombres! Así que... ¿Los chicos cocinan y las damas limpian? ¿Es así como funciona aquí? No tengo problemas con eso. Me gusta cocinar pero lavar los trastes... Tomamos turnos, ve. Papá realmente quiere pasar tiempo contigo. Es genial. Lo es. Bueno, deséame suerte. Esta debería ser la última. Los otros se encargarán del resto de las cocinas auxiliares. Qué bien. Gracias. Mamá. ¿Qué sucede? No es nada, cielo. No es nada. Tus orejas están caídas. Eh... Mamá. Oh, no te preocupes por mí. Solo estoy pensando un poco en la reunión que se viene. ¿Una reunión? Nadie me lo dijo. Son algunos de tus hermanos mayores viniendo después de su trabajo en el canal este concluido. Entonces la Guardia Nacional no irrumpirá en la fiesta. Hola, conejita. Cuidado. Estar ebrio no te da paso sobre la ley, ¿sabes? ¿Cómo te fue en el rato de hombres? Genial, increíble. Santo cielo, tus hermanos sí que saben beber. Sí, no te imaginas lo orgullosa que estoy. Así que... ¿Quieres revitalizar la máquina del amor? Mmm... Tentador. Pero no esta noche. Será un día ocupado mañana. La familia tiene toda clase de cosas por hacer. Está bien. Está bien. Será mejor que descansemos entonces. Buenas noches, zanahorias. Buenas noches, Nick. ¿En serio? ¿Un Taser? Zanahorias, mis ojos están acá. Ah, esto huele a estiércul. Ah. Mmm... Oh la la, me gusta. Ha! ¿Quién dice que los rojos no pueden saltar? Fatalfi. Bye. Señor Hobbs. Oh, Anya. Qué bueno verte. Te invitaría a pasar, pero jeje. Cuentas ese chiste cada vez que venimos. Es bastante gracioso, ¿verdad? No puedes equivocarte con un clásico. Así que... ¿Lograron arreglar a la vieja Amelia? Sí, lo arreglaremos. Genial, chicos. El tractor está listo. Vengan a llevarlo al granero. Escuché que tenían familiares de afuera. Del pueblo de visita, ¿es verdad? Sí. Solo un par de cientos de familiares vienen para una reunión. Muy bien. Tenemos un regalo para ustedes. Mamá. Hasta patatet. Para... Gracias, Ed. Por las ayudas de familia. Oh, Dios. Muchas gracias. ¿Qué es? Borchit. Receta del viejo país. Mamá lo hizo ella misma. ¡Maravilloso, maravilloso! Esto debería durarnos al menos algunos minutos. Oye, papá. ¿Puede Seyna, o digo, los Jevans, quedarse para el almuerzo o la cena... ¿La noche? Sí, nos encantaría tenerla. Tenerlos de visita. No, lo siento. Tenemos que irnos. ¿Tenemos? Sí, nos encantaría tenerla. Tenerlos de vista. Fue bueno verlos a ustedes. Y a los chicos, señor Hobbs. Ya menos si necesitan que arreglemos alguna otra cosa. ¡Seguro! ¡Gracias! Droppets. Sí. Droppets. Papá. ¿Quiénes eran? Oh, eran los Jevans. De más arriba del camino. Se mudaron al pueblo el mes pasado. El grupo más habilidoso que jamás he conocido. Eso te lo digo yo. Estaban entregando a la vieja Amelia después de arreglarla. ¿Y esa gran olla? Borchit para la reunión. Una receta del viejo país. Oh, wow. Esto debería durarnos algunos minutos. Señor. Sí, no es genial. Eso es genial. En serio quitaré un poco de presión en las cocinas. Oh, mamá querrás dar un plato de agradecimiento para ellos también. Nick podría ayudar. Oh, jeje. Tal vez deberías frenar un poco. Ah, galletas. ¿Era ella? Sí. ¿Y estás segura de que quieres hacer esto? Sí. Y como es esperar, los ingredientes frescos son la clave, en especial cuando se cocina con grillos. Ahora añaden la pimienta, tomillo y cebolla picada dentro del bol y mézclenlo bien. Si queda demasiado dura, agreguen un poco de agua. ¿Cómo está yendo la cubierta, zanahorias? Bien. Creo. Pero... ¿Los grillos tienen en serio que estar frescos? Parece que se retuercen. Tienen que serlo. La baba es donde está todo el sabor. Viscosos, pero sabrosos. ¿Puedo lamer la cuchara cuando cabes? Hmm. Solo si eres un buen chico. ¿Y dónde está la diversión en eso? Judy, ¿puedo hablar contigo un minuto? ¡Mamá! ¡Estás arruinando la toma! Ah, bueno, lo regalamos en la audición. Nit, haz las partes de Judy, por favor. Ah, sí, ¿o qué? Uds, parece que la detective fue llamada para un caso urgente. Está bien. Ella no lo estaba haciendo apropiadamente. Tienes que hacerlo con mucha fuerza. Aplastaré esos insectos justo en la mezcla. Está bien, mamá. Has estado actuando extraño desde que llegamos. ¿Qué sucede? Es solo que... Creo que deberías bajar el asunto de pareja cuando estás con Nick. ¿Qué? A la antigua, como papá, sí realmente está comiéndose las uñas por culpa de mí. Oye, astuto. Los chicos y yo vamos a ir a revisar la feria antes de que llegue toda la gente. ¿Quieres ir? Papá, estás arruinando la toma. ¿Cómo? Totalmente apoplético. Bueno, tú sabes que nuestra familia... Nuestra familia no podría adorar más a Nick aún así quisieran. Pero si alguien tiene algún problema, les sugiero que venga y lo diga. Esto de estar hablando en nuestras espaldas no es solo una pérdida de tiempo. Es insultante. No me pongas ese tono. Yo solo quiero lo mejor para ti. Nick es lo mejor para mí. ¿Cómo vas a empezar una familia con él, Judy? ¿Anidación? Es un poco temprano para... ¿Ni siquiera lo has considerado? No puedes darle hijos si él no puede darte cachorros. ¡Tal vez adoptemos! Hay muchos animales que adoptan. Sí, lo hacen, Judy. Animales que no tienen otra opción, pero tú la tienes. Pronto querrás una camada propia, una que venga de ti. Lo sabrás cuando pase y nosotras lo necesitamos como... Las zanahorias necesitan lluvia. Es algo en nuestra cultura, en nuestra biología. Solo quiero que seas feliz. Pero estoy preocupada, aterrada de que hagas algo de lo que te arrepentirías. Solo después de que hayas perdido la oportunidad de la verdadera dicha. Ma... mamá... ¿Y qué hay de Nick? ¿Qué quiere él? ¿Se preocuparía por un hijo que ni siquiera es de su especie? ¿Qué? ¿Crees que Nick no amaría un niño que no es suyo? ¿O quién sabe lo que un zorro... ¿Cómo te atreves? Él es más que un zorro, mamá. Ni siquiera lo conoces. Y claramente no me conoces. ¿En serio crees que solo porque soy una coneja crees que quiero tener cientos de hijos y vivir el resto de mis días en una fantasía rural? ¿Como tú? No quiero tu vida, mamá. Nunca la quise y pensé que lo habías aceptado. Pero solo estabas esperando. ¿A qué regresar a este lugar? ¡A ti! Cuando tenga un hijo será bajo mis términos. Y con la pareja que yo elija. Además... ¿Qué tal si adoptamos un zorro? ¿Adoptar un zorro? Cariño, ¿estás segura de que eso...? Mamá, por favor. Solo... Para. Para. Estoy con Nick. Nada va a cambiar eso. Y si no puedes aceptarlo... Entonces... Entonces no tenemos nada más que hablar. Por favor. Solo no quería que te lastimaras. Judith, espera. Muy tarde. Vámonos, Nick. Iremos a la feria. ¡Ah! ¡Déjame arruinar mi chau! ¡Ah! 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 Entonces... No. Ahora no. Ok. A la feria entonces. Se acaba de ir. Lo siento. Creo que fueron a la feria en el pueblo. Oye, Bon. ¿Estás bien? Lo arruiné todo. Oh, Bon. Arruiné eso un poco fuerte. Tú solo... Solo... Bueno. No ayudaste exactamente. Si tan solo ella no fuera tan testaruda. ¿Qué? Bon. Es de Judy de quien estamos hablando. No. Ella debe de ser la coneja más cabeza dura que jamás ha nacido. No me digas que intentaste chocar cabezas con ella y esperabas ganar. No tuve lección andando así con ese... Nick. Con Nick. Ni siquiera se molestaban en esconderlo. ¿Y de quién tendría que estar escondiéndolo, Judy? De nosotros. Su familia. Oh, vamos, Stu. Tendremos a Hobbs que vendrán de todos los Tiburros. Tú sabes muy bien que esta familia fue criada con creencias muy fuertes sobre los zorros. Oye, no te atreves a echarle la culpa a los niños, Bonnie. Esto no es culpa de nadie más que de ti misma. ¿A qué te refieres? Vamos, podré no ser el conejo más astuto en los Borrows. Pero incluso yo estoy molesto de que intentaras hacer esa tontería. Y de que contaras con que Judy lo creería. Solo muestra qué tan metida estás en esto. Es obvio que la que tiene el problema quieres tú. No yo, no los chicos o las chicas de la familia. Tú no apruebas que ellos estén juntos. T-tal vez no. Ok. Tal vez los veo juntos como están y yo solo... ¡Ugh! No estoy bien. No puedo estar bien. Ella, él, ellos son muy, muy diferentes. Van, seguro ellos son diferentes. Pero Judy no es una coneja normal. Ella es... Bueno... ¡Diferente! Y desde que era una niña... No podemos forzarla los cambios de un conejo normal. Sería como plantar una zanahoria en un huerto de calabazas. Solo podemos esperar que haga lo que es mejor para ella. Y estar ahí si nos necesita. Simplemente es así con algunos niños. Bueno, creo... Ella tenía razón. Todo el tiempo esperaba que ella regresara y actuara como una coneja normal. Pero no lo hará. Nunca. Porque ella no es una coneja normal. Ella es Judy. ¡Nuestra Judy! ¡Y yo la alejé! Y como en la tele vengo a darte un pequeño corte comercial. Para que no se te olvide darle like al video y suscribirte al canal. Ya sabes, si lo haces, te querré mucho. Bueno, continuamos. Ay, Bond. Sabes algo. Yo tampoco estaba tan seguro con... ellos. ¿No lo estabas? Ya sabes, soy el señor paralizador de zorros. Y todo eso... Es difícil superar los cambios. Pero también soy el padre de Judy. y ser su padre significa que debo apoyarla y confiar en sus decisiones, así que hice el esfuerzo de conocer un poco mejor a Nid y sabes, él es realmente genial, astuto como un taty el doble de genial, reconozca que es una gran pareja para ella y tú también lo harás si le das tiempo. Hice un desastre con todo, ¿no es así? Nada lo suficientemente malo como para no poder arreglarlo con una disculpa, Judy te perdonará si le das una oportunidad. ¿En serio lo crees? Oh, eso es seguro, Bob, pero será mejor que vengas con nosotros si quieres alcanzarlos. ¿No iban a ir tú y los niños a la feria? Sí, pero los Jemen se aparecieron con más Bones, debieron tomárselo de durar unos minutos muy en serio. Como sea, una cosa llevó a la otra, y ahora están arreglando a la vieja Agnes, y yo tengo que interferir entre Zednia y los chicos. ¡Hablando del diablo, tengo que irme! Ok, iré a la feria entonces, deseame suerte. ¡No, no la necesitarás! ¡Ahora chicos, saquen sus narices de ahí, sus ojos están arriba! ¡Vengan aquí, ganan un gran premio! Hmm, ja, esta es mi oportunidad. ¡Ey, zanahorias! Ten, toma. ¿No? ¿Ni siquiera la zanahoria gigante te animó? Así que, en serio, ¿haremos esto de nuevo? ¿Qué, qué? ¡Hel, estoy sintiéndome mal, pero no quiero hablar sobre eso! ¡Vamos, zanahorias! Solo dime qué es lo que te preocupa. Ambos sabemos que te lo sacaré de cualquier manera. Oh, ¿ambos sabemos eso? ¡No, cómprate el tuyo! ¡Ey, niños, regresen eso! Ah, en fin. Judy, ¿alguna vez pensaste en tener hijos? ¿Nick? Lo siento, sé que es pronto para hablar de niños. Es solo que... Teniendo todos tus hermanos y hermanas alrededor, me hizo pensar que... Tal vez estoy listo, ya sabes, para empezar una familia. Yo, nosotros, tendríamos que adaptar hipotéticamente hablando, por supuesto. Claro, pero si quieres lo intentamos, por mí no hay problema. Pero, como tú dirías, ¿qué mejor manera de hacer un mundo mejor que criando un buen animal? Ya sea un conejo, o un zorro, o lo que sea. Si podemos hacer lo mejor para ellos, es todo lo que importa, ¿no? Nick, en la cocina pudiste... ¿Acaso...? ¿Mhm? Olvídalo. Así que has estado pensando mucho en esto, ¿no es así? Ah, supongo que sí. Supongo que siempre quise tener una familia, pero... Mi padre, él, bueno, él solo me enseñó cómo no ser un padre, por ausencia. Estaba asustado de no ser un buen padre, que he tomado mucho de mi padre, pero nunca consideré que no estaría solo, que me enamoraría de alguien que saca lo mejor de mí. Te amo, Nick. No me importa lo que piensen los demás, te amo. ¡Señora Hobbs! ¡Qué raro verla por aquí! ¡Gideon Grey y Travis! ¡Qué bueno verla nuevamente, señora Hobbs! También a ti, Travis. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Sí, salió a estudiar en la gran ciudad, pero ahora regresó para bien. Es verdad, aunque la ciudad tiene un iniegable atractivo, simplemente no puedo resistir el pastoral encanto de mi hogar. Eh, perdón por eso. Parece que se tragó un libro de palabras en Zootopia. Diccionario. Sabiondo. Así que, ¿cómo está la familia, señora Hobbs? Tan numerosa e impertinente como siempre. ¿Cómo está la tuya? ¿Creciendo? Es. ¡Él es su niño! Específicamente, él es Russell. ¿Es tuyo? ¡Claro! Russell, aquí es nuestro pequeño paquete de alegría. ¿No es así, Travis? ¿Sabes, Gate? Cada vez que entras en modo Red Knapp, me da un pequeño tito en el ojo. ¡Ah, lo adoras! Me refiero, ¿es tuyo, Gideon? Ah, ¿acaso? Ah, no, ¿por qué? Oh, no, por nada, no es por nada. Ah, ¿así que están aquí por la feria o están trabajando? Un poco de la A, un poco de la B, señora Hobbs. Estamos preparando una tanda de tartas para un puesto de prueba y... Y... Lleve... Mientras se hornean, creemos que podríamos ir a dar una vuelta. Sentir los sonidos y olores... Mmm... Olores como el humo. ¡Ah, diablos! Oh, por... Travis, ¿revisaste que los hornos portátiles no estuvieran puestos en Fireware? Oh... Bonnie, ¿podrías sostener a Russell mientras arreglo esto? ¡No quiero que respire nada de humo! Oh, claro. Por eso es que una sola medida de temperaturas es mejor. ¡No me digas lo que ya sé, Travis! No te preocupes, Russell. Tus padres regresarán pronto, lo prometo. ¿Quién es un niño valiente? ¡Tú lo eres! ¡Oh, sí que eres un zorro! Eso no tiene por qué ser malo. ¡Oye, mira! ¡Paletas de grillo! ¡Me encantaban de niño! ¡Iré a comprar una! ¿Quieres algo? ¿Data active, Hobbs? ¡Oh, dulces galletas con queso! ¡Para alguien tan grande eres muy silenciosa! Disculpa, estás teniendo un momento de conejo. ¿Qué? No, yo solo... Olvídalo. Te vi a nuestra granja antes. Anya, ¿verdad? Papá habla bien de ti. Sí, conozco a tu padre. Es un buen animal. Pero te conozco a ti por las noticias. Lo que hiciste en Zutopia. Yendo sola para salvar el agua. Muy valiente. No, valiente. Estúpido sería más adecuado. Mmm. Aún así, debería expresar mi gratitud. Por la hospitalidad de tu familia. Después de mudarnos aquí, estuvimos solos. Pero tu padre y tu madre, y tus hermanos, siempre iban de visita preguntando si necesitábamos algo. Nos dieron un tour por la ciudad. Nos presentaron a los vecinos. Tus padres son buenos animales. Qué lindo que digas eso. Oh, ¿problemas? No es nada. Solo un pequeño desacuerdo familiar. Ah. Perdónalos. ¿Qué? Deberrías perdonarlos. Es fácil para ti decirlo. Tú no sabes lo que di... Lo que dijeron. No es algo que pueda aceptar. ¿Aceptar? No. Tal vez no. Pero deberías perdonarlos. Tu familia. Ellos no te lastiman a propósito. Sé cómo se siente. Ah. Es como si no deberías hablarles nunca más. Como si tuvieras que arrancarlos de tu vida de raíz. Pero eso solo te lastima. Si no pierdes el dolor, este se convierte en orgullo y resentimiento. Te come desde adentro. Convirtiéndote en alguien que no quieres ser. Perdona. Es tanto por tu bien como el de ellos. Pero si los dejas, el dolor te alejará de ellos hasta... Hasta que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Yo tenía un hermano. Él nos amaba más que a nada en el mundo. Pero no era un buen animal. Siempre metiéndose en problemas. Siempre lastimando a otros. Venía a casa con dinero y sangre en sus patas. Cuando Erra joven, me dio un lindo collar. Como el que venía en las tiendas y quería tener. Erra más lindo que todo lo que tenía. Pero lo que podía pensar era... ¿A quién lastimaste por resto? ¿Quién sangró por esto? Me sentí enferma. Y lo tiré por el excusado. Cuando lo supo, mi hermano no estaba molesto. Solo confundido. No entendía por qué me hizo sentir mal. Él solo querría verme feliz. La familia tal vez haga tonterrías. Cosas estúpidas, pero vienen por el amor que te tienen. Todo lo que puedes hacer es perdonar y ayudarlos a encontrar el camino. ¿Y pudiste ayudarlo? ¡Ja! La última vez que lo intenté arruiné la cara de un must-trap detective. ¿Tus garras? ¿Te las quitaron en tu antiguo país? Sí. Por mi propio bien. Solo de una pata. Mi hermano lo tuvo peor. Simplemente no puedo imaginarlo. Pero lo siento por tu... Tu hermano. Los archivos nunca mencionaron a una familia. ¿Es verdad? Grigori lo tuvo peor. Sí. Ellos tomaron sus garras. Tomaron sus dientes. Aunque no lo detuvo de hacer cosas malas. Él era un mal animal. Enfermo de la cabeza, tal vez. Pero nunca podría odiarlo. Amaba a mi hermano. Incluso cuando tú y tu zorro detective finalmente pusieron un fin a su maldad. ¿Así que qué vas a hacer? ¿Vas a matarme? ¿Sabes que no lo traerá de vuelta? No lo haría. Pero sé de algo que tal vez haga desaparecer el dolor. ¿Qué? ¿Qué estás? Estoy perdonándote, vecina. ¿Qué? 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 Ania Van Jebna. Ah, Judy Hopps. Nicholas Wild. Hola. Vengo con una brocheta de grillos y diabetes en un palo. Zanahorias, ¿me presentarías a tu enorme amiga? Oh, Ania, este es mi compañero. Nick Wild. Nick, ella es Ania Van Jebna. Hola, Nick. De, 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 de. ¿Algún problema? Oh, 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 no. Ningún problemas. Entonces, Jaken Van Jebna, ¿es un apellido común de dónde vienes? Tal vez, Jaken Jane B. ¿Significa Tundra como Ruset es, es, capital? No. Ah. Bueno, fue un placer conocerlos a ambos. Me siento bien, pero debo irme. Mi amigo está consiguiendo tickets para la norria. Te veré pronto otra vez, ¿verdad? Definitivamente. De, eh, eh, eh. Eh, 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 esa era... ¿Nuestra nueva vecina? Sí. Oh, oh, eres bastante a hacer las paces, ¿no es así? Ya me conoces. Ahora vamos, tengo un puente en llamas que apagar. ¿Ya estás arreglando las cosas? Ustedes los conejos definitivamente trabajan en una línea de tiempo diferente. Bueno, ¿qué es más importante que la familia? Además, estaremos aquí por dos semanas más. Tengo que destruir este drama de raíz antes de que llegue más lejos. Amo cuando hablas así. Mamá. Justamente te estaba buscando. ¿Ah? Oh, hey, Judy. Bueno, pero si eres... Hola, tú eres Gideon Grey, ¿verdad? El único otro zorro en el pueblo. Tenemos mucho de qué hablar. Así que, ¿qué opinas de los arándanos? Yo, eh, supongo... Judy, yo... Mamá, escucha. Acerca de lo de antes, sé que tú solo intentabas hacer lo que creías que era correcto y sé que me amas y me deseas lo mejor. Pero también sabes que lo quiero. Aún te amo y te quiero en mi vida, pero tienes que entender que soy una coneja con mis propias decisiones y que siempre... Sí, estaba equivocada y espero que puedas perdonarme. ¿Qué? Necesité ayuda de tu padre para darme cuenta. No estaba preocupada por lo que nuestra familia pensara o de lo que fuera mejor para ti. No realmente. La verdad es que yo... Estaba incómoda con la idea de tener un zorro en la familia. Y me dejó cegarme al ver lo mucho que te pedía. Traté de evitar que vivieras tu propia vida. Todo debido a mi egoísmo de mente cerrada. Y por eso, lo siento. Quiero que sepas que te amo, Judy. Y tienes todo mi apoyo, sin importar lo que hagas. ¿Y si decides adoptar? Ninguna madriguera ha criado nunca un zorro cachorro antes. Así que supongo que seremos los primeros. No, mamá. No sabes cuánto significa esto para mí. Es bueno saber que al menos tengo una hija de la que no debo preocuparme. Oh, vaya. ¿Sabes, Judy? Tu padre y yo no concordamos en muchas cosas. Pero él tenía razón acerca de ustedes dos. Es como si estuvieran hechos el uno por el otro. Nunca había estado tan feliz de estar equivocada. Muy equivocada. Sí. Completa y definitivamente fuera de lugar. Ajá. No podrías haber perdido más de vista aún de espaldas y mirando hacia el suelo. Es suficiente, cariño. ¿Solo una más? No. ¿Más tarde? Dios, esta cena en serio creció muy deprisa. Fue muy lindo de tu parte invitar a los Jevens. Son muy agradables. Sin lugar a dudas, Judy. Arreglar todo fue sencillo con su ayuda. Hablando de dudas, ¿en serio ya arreglaste las cosas con Bonnie? Claro. Resolver conflictos es parte del trabajo. Solo me alegra no haber tenido que sacar la pistola de Red. Tienen que enviarme el papeleo por arma de fuego descargada al correo. Oh, eso me recuerda. Llegó esto para ti. Te lo hubiera dado antes, pero... Ah, bueno, todo eso pasó. Ah, es de la oficina del gobernador. Bueno, ábrela. Desde el escritorio de la gobernadora de los Poirows, Canny, estimada señorita Hobbs, espero que esta carta haya llegado a usted sin problemas. Es para mí un privilegio invitarla como la invitada de honor a la inauguración oficial del sistema de arraigado del mancomunado de los Tiburows. ¡Guau! Ah, eso fue inesperado. El sistema es una enorme victoria para los Tiburows, pues el agua es la sangre vital de nuestra sociedad. Pero como usted y nuestros colegas lo demostraron este verano, solo nuestros guardianes podemos confiar para que las aguas limpias sigan fluyendo bajo estas madrigueras. Vuestra vigilancia es la sangre vital de nuestra civilización. ¡Ah! ¡Sangre vital de nuestra civilización! ¡Sí que suena un poco! ¡Hacen tenuacen! ¡Un poco muy fácil de fallar! ¿No crees? Sí, gracias. No lo hubiera dicho. Si usted no lo hubiera dicho. Sigo leyendo aquí. Y... Sangre vital de nuestra civilización. ¿Sabes? Eso suena un poco elegante. Así que es un gran placer para mí el anunciarle que por medio de esta votación unánime, el sistema de arraigado del mancomunado de los Tiburows será conocido como el... Canal de Arraigado Liverhub en honor a la ciudadana más destacada de los Tiburows. ¡Oh, por Dios! Ah, ¿Yupi? La infraestructura agrícola es importante para los conejos. ¡Tú síguela al juego! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Eso es genial! Digo, ¿no es una parada? Pero es mejor que un lugar de estacionamiento. Dicen que la sangre es más pesada que el agua. ¡Esto merita un brindis! Pero al final del día no es la sangre lo que hace a una familia. Así que esto es un barge, ¿por qué es rojo? Es porque está hecho con sangre. ¿Vamos a volvernos salvajes al comerlo? Es rojo por las remolachas, ¿estás enfermo? ¡Oigan todos, si pudiera tener su atención! Una familia es más complicada que solo eso. Cada familia tiene sus rebeldes, sus conflictos y más de un par de caminos. Sí, la sangre de hecho se pone negra cuando la cocinas. ¿Cómo sabes eso? Pero aún con cada discusión, pasando por las separaciones y los escándalos... ¡Hey! ¡Aquí, atiéndanme! Siempre hay amor. Hola, me gustaría agradecerles a todos por venir. Cada vez que todos nosotros los Hawks nos reunimos es... Es algo especial. También quiero tomar la oportunidad para ofrecerle un brindis a algunos de los animales más ambiciosos de la familia. Por mi hija Judy y su galante compañero Niwai. ¡Bienvenido a nuestra madriguera, Nit! ¡Sírvete zanahorias! ¡Tenemos suficientes! Pero por su pollo también quiero un brindis para todos ustedes. ¡A la familia y a los buenos vecinos! ¡Que vuestras orejas permanezcan altas! ¡Y vuestros dientes crezcan largos! Y ahí van, les deseo lo mejor. Aunque no sé cómo lo harán funcionar. Allarán la manera en Wild Hubs, siempre triunfará. Puedes apostar tu cola de algodón. El Wild Hubs. Fue como escuché que los llamaban los niños. Creo que es tierno. Suena como un baile antiguo. Como el Indie Hot o el Giddy the Burr. Algo rápido y dinámico. Un baile que necesita una buena sacudida para hacer el ritmo. Algo por lo que me rompo otra cadera intentando hacer. ¡Ja! Tus días de bailar quedaron atrás. Eso seguro. Pero ellos tienen todo por delante. Es un mundo completamente diferente al nuestro, Otto. Bah, gracias por recordármelo. Nuestro mundo no fue todo lo que se suponía que fue a Sanatali. Además, el rojo combina con su perraje. ¡Oh, One-chan! ¿Te gustó este video? Por favor, dale a like. Suscríbete. Y sígueme en mis redes sociales. ¡Oh, no! One-chan. Eso está mal. Primero, suscríbete. ¡Suscríbete al canal!